Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las noches en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido Te juro que ya me has corrido hasta el fin del mundo Agradarías de mi mano, pero he ahí lo malo No fui correspondido Te pediste un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos en peligro de extinción